Que los podamos instalar, así como se hizo en su momento con la FAYUCA, el Mercado Ojo Cumular. Entonces, tenemos que hacerlo en diversos puntos de la ciudad para que ahí integremos a todo el ambulantaje. Son ciudadanos que también tienen familias, tienen compromisos, necesitan vivir, ganar, trabajar. Entonces, tenemos que ver que todo esto funcione.